¿Cómo están Cracks? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares al inicio del día. Luego de que se permitieran los entrenamientos individuales, algunos equipos en España comenzaron a trabajar en grupos, aunque reducidos, mientras esperan una fecha oficial para regresar a jugar. Mientras no hay fútbol, las obras de remodelación avanzan en el Santiago Bernabéu y el diario Az compartió los avances en la construcción. De acuerdo a Fabio Capello, ex entrenador del Real Madrid y que actualmente es comentarista, el equipo ideal para Erling Haaland es el Liverpool, dijo en Sky Sports. Tras pasar 14 días en cuarentena, a partir de este martes, Cristiano Ronaldo regresará a los entrenamientos de la Juventus, aunque lo hará de manera individual. Francesco Totti, quien siempre estuvo cerca de llegar al Real Madrid, dio otro motivo por el cual nunca fichó por los merengues. El Madrid pagaba mucho, me ofreció mucho, cualquier cosa para ir allá. Todo salvo la capitanía porque estaba Raúl, dijo en entrevista. Si fuera por nosotros, volveríamos a jugar este fin de semana, pero vamos a esperar y trabajar para empezar bien, declaró Joao Félix para las redes del Atlético de Madrid. En redes sociales circuló un video de Alexandre Lacassette inhalando gas de la risa. El Arsenal castigará fuertemente al francés, pues no es la primera vez, señala la prensa en Inglaterra. No sé si me metí en el corazón del madridismo, pero no estoy orgulloso de hacer una falta a ningún rival. Fue una falta limpia, tirada para no lesionar, por supuesto, declaró Fede Valverde sobre la entrada a Morata en la Supercopa de España. Es posible que Caglar pueda ir a jugar al Barcelona este verano, declaró el agente de Caglar Soyuncu, defensa turco de Leicester City. De acuerdo al Corriere de lo Sport, Nicolo Zaniolo es vigilado por el Liverpool, que podría hacer una oferta a la Roma para fichar al atacante italiano de 20 años. Las negociaciones entre Manuel Neuer y el Bayern Múnich parecen avanzar, reconoció Karl-Heinz Rummenigge. El directivo dijo estar optimista para llegar a un nuevo acuerdo con el portero. Esto en titulares. Para más noticias, espere el segundo video del día con lo mejor del fútbol. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!